No quiero enamorarme ni perder el tiempo en algo que no vale No quiero compromiso en ninguna persona que venga a mi acelarme Solo quiero salir y disfrutar la noche sin preocuparme Y por eso te digo a ti A mi no me hable de amor, no me hable de sentimiento A mi no me hable de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo A mi no me hable de amor, no me hable de sentimiento A mi no me hable de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo No me hable de amor, no me hable de sol Solo quiero ser, soy mucho calor No me hable de amor, no me hable de sentimiento Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo A mí no me hable de amor, no me hable de sentimiento Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo Lápiz consciente, parcibao Te tapen la botella y vamos a brindar Porque no sabemos dónde vamos a parar Y cuál es la dama que hoy va a gozar Con este peje de aguasala Ay, muéveme esa vaina que tú tienes ahí atrás Si ese vestido te deja mamá Esos pantalones te lo marcan de más Yo me quiero comer lo que te dieron por inar No quiero enamorarme ni perder el tiempo en algo que no vale No quiero compromiso y ninguna persona A mí no me hable de amor, no me hable de sentimiento Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo A mí no me hable de amor, no me hable de sentimiento Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo En la pasión, mi cuerpo solo pide sexo Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo Bailando, 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 bailando Háblame de una pasión, mi cuerpo solo pide sexo Carlos Dati Vámonos pa' el cebao Gózatelo, chicos Y ya Y ya